... Bien, estamos aquí en la tarde de hoy miércoles con Laura Berra, bueno, esta vecina de Viejtes, de Magdalena, que en un abril cerrar de ojos ha perdido su casa, su techo, y es por eso que nosotros hoy nos encontramos con ella, bueno, para ver qué fue lo que pasó y contar, bueno, lo que se viene, mucha gente ayudando para esta causa, y bueno, queremos hablar y dialogar con vos, Laura. Contanos entonces, cómo fue este hecho, la verdad que lamentable que has vivido, ¿no? Sí, buenas tardes. Bueno, fue el día lunes, yo me encontraba en la biblioteca de Viejtes con mi hija y el resto de la gente que formamos parte de la comisión, y me llamó una vecina para preguntarme dónde estaba, porque veía que había fuego en mi casa, salimos inmediatamente, pero, bueno, cuando llegamos ya estaba ardiendo la galería, así que no pude entrar a salvar a mis perras que estaban adentro, ni sacar el auto que estaba en la galería, y bueno, fue cuestión de 20 minutos, 30, que se perdió todo. Laura, ¿se puede saber cuál fue el motivo, la causa que ha provocado este incendio? Mira, yo olvidé una velita que había prendido para un santo, me olvidé de apagarla cuando me fui a la biblioteca, y así que, obviamente ha sido esto lo que desencadenó el incendio. Bien, bueno, Laura está muy, obviamente, conmovida por lo que ha pasado, sin duda, la verdad que todos lamentamos este hecho, Laura, y bueno, así como todos lo estamos viviendo, estamos todos tratando de ayudar, la gente de Canal 4, estamos trabajando, muchos vecinos también de Viejtes, estuvimos dialogando ayer con varios vecinos que se han juntado para hacer esta campaña solidaria, hoy nos enteramos de Udoba, también que estaba ayudando, contanos un poco cómo viene la mano. Bueno, las distintas instituciones se están organizando, o sea, Udoba es el gremio, yo soy docente y es mi gremio, que me apoyó en todo momento y me sigue apoyando, también de parte del municipio, y después, bueno, todos los vecinos que se acercaron tanto ese día, cómo se siguen acercando, alcanzar lo que tienen, lo que pueden, estoy parando en la casa, en la casita de mis padres, que queda ahí cerca, y bueno, tratando de pensar en volver a empezar de nuevo. Hoy hablábamos con Viviane y nos comentaba que ella te conoce y que has trabajado mucho durante toda tu vida para lograr lo que conseguiste, lo que tenías, y bueno, lamentablemente se fue todo, como decís vos, de un momento para otro, y seguramente va a costar salir adelante. Sí, o sea, todavía no llego a tener el registro de todo lo que se perdió, pero, bueno, era una cabaña de madera, con todos mis libros que he acuñado durante toda mi vida, hace 25 años que soy docente, y bueno, con todas las cosas de mi hija, porque bueno, uno como adulto lo procesa también de otra manera, pero... ¿Cómo se conforma tu familia? Está conformada por mi hija, bueno, y mi marido, que en este momento no está viviendo con nosotros. Y bueno, un poco lo que se está organizando las distintas instituciones es tratar de levantar nuevamente la casa, y hay vecinos que han ofrecido mano de obra, y yo agradezco a todos, o sea, no puedo nombrar, porque es innumerable la cantidad de personas que me han llamado y que se han acercado, y bueno, lo que se está haciendo es... Algunos están por ahí donando dinero en rizo para materiales, como hizo Suteba, Udo me dio un pequeño subsidio, el municipio también dice que va a colaborar con el techo, pero el tema es organizarse para, bueno, y abrir mañana una cuenta para que puedan, aquellos que quieran colaborar, depositar dinero para, digamos, poder capitalizar todas las voluntades y, bueno, poder volver a tener mi lugar. Además de, bueno, de dinero, que obviamente es lo que más hace falta, ¿qué otra cosa para tu hija? Si la gente por ahí nos está viendo, puede colaborar. La gente nos ha acercado mucha ropa, o sea, por el momento, todo lo que es electrodomésticos o muebles, por ahí los va a recibir la municipalidad de Vieites, la delegación municipal de Vieites, porque no tengo lugar donde ponerlo. Yo pedí juguetes para mi hija porque perdió todo y, bueno, no sé.